Nada es más peligroso para la democracia que el exceso de democracia. Esa es una frase de Norberto Obvio que ilustra muy bien lo que está ocurriendo con la revocatoria del mandato en Colombia, de la cual se está usando actualmente debido al maldiseño institucional. La revocatoria del mandato es una idea plausible cuando está bien diseñada, es decir, cuando sirve para proteger los mandatos democráticos que están consignados en los programas de gobierno que presentan los alcaldes y gobernadores. Pero la práctica en Colombia ha conducido a que se utilice como un mecanismo de revanchismo electoral, de repetición de las elecciones, lo que eventualmente podría conducir a una perpetuación electoral como la que por ejemplo ya padeció el Perú hasta 2015 cuando limitó el mecanismo. La revocatoria del mandato tal como está planteada actualmente en Colombia presenta fundamentalmente tres defectos de diseño institucional que hay que corregir. El primero es la causal por insatisfacción general de la ciudadanía. Esa causal debe ser acotada, como ya lo hizo la Corte Constitucional en su sentencia C-179-2002, en el sentido de entenderse que siempre debe estar referida al incumplimiento del programa de gobierno. Esto va muy ligado además a la ausencia de segunda vuelta en las elecciones para alcaldes que por lo tanto siempre resultan elegidos con mayorías precarias y por lo tanto muy vulnerables a la revocatoria. Un segundo defecto de diseño institucional es la posibilidad de que se adelante la revocatoria de mandato a partir del segundo año de gobierno. Los alcaldes en Colombia durante el primer año de gobierno están sujetos tanto al plan de desarrollo como al presupuesto de su antecesor y por lo tanto sólo pueden empezar a ejecutar su propio programa de gobierno a partir del segundo año. Es decir, de manera concomitante con el momento a partir del cual se puede solicitar la revocatoria, lo cual es un absurdo porque no hay forma de evaluar luego el primer año de gobierno si se está cumpliendo o no con el programa de gobierno. Un tercer defecto en el diseño de la figura de la revocatoria del mandato es el incentivo electorero. No tiene ningún sentido que el éxito de la revocatoria conduzca a la realización de nuevas elecciones. Esta es la explicación de por qué se están presentando tantas revocatorias temerarias. Si la revocatoria se utiliza como metanismo para proteger el mandato, en caso de que prospere lo que debe garantizarse es que llegue alguien a ejecutar ese mismo mandato que fue elegido en las elecciones. El Perú también hizo caso de este defecto de diseño y por eso ahora, desde 2015, cuando prospera la revocatoria del mandato, hay lugar a un reemplazo del mandatario revocado por el suplente que inscribió al momento de las elecciones. Lo mismo deberíamos hacer aquí en Colombia. ¡Gracias!